¡Viernes curioso como contrato del Estado y bien presencial! Ese día algo cambió dentro de Lotso. Algo se quebró. Yo soy Valeria Gómez. Yo soy Ariana Suárez. Y yo, Dana Bustamante. Y yo, Carlos Rabascal. Tú la invitaste. Oye, no seas madre querida, Ariana, pero tenemos un montón de cosas de las que hablar hoy y abrimos oficialmente la época de entrevistas de YouNews en Noticiero Digital de Catómedia. Así es, amigos. Pero primero lo primero. En Archidona, los manifestantes se tomaron ya la gobernación en el ociavo día de protesas por la construcción de la megacarcel. Y el tema Progen se pone cada vez más gracioso, pero no de risa. Inés Manzano no deja dudas no solo de la eficiencia del contrato de Progen, sino sobre la ausencia de todo lo que prometieron para solucionar la crisis. Y conversaremos con Carlos Rabascal, candidato presidencial por la izquierda democrática. Así que, comencemos. Empezamos hablando de Archidona. Ya habíamos visto en este espacio cómo las tensiones seguían aumentando en el cantón amazónico luego del inicio de la construcción de la megacárcel. Ayer vimos cómo el gobierno mandó voceros para básicamente decir los estamos escuchando, pero no nos importa. Bueno, nadie se esperaría que ignorar a la población podría causar alguna especie de disturio, ¿verdad? Si piensan que estas imágenes son alarmantes, pues sí, están en lo correcto. No solo son alarmantes, son escandalosas. Aparte, a mí la lógica me dice que si veo una lanza es mejor salir corriendo. En todo caso, las protestas no parecen tener un horizonte muy pacífico. La compañía Ayer se pronunció en redes diciendo que la toma de la gobernación responde a la falta de respuesta del gobierno. A esto agréguenle que el presupuesto de la obra es de 51,97 millones de dólares y el proceso fue declarado reservado, al igual que el de la cárcel de Santa Elena y se adjudicó a la empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras SL, subsidiaria de la estatal china Road & Bridge Corporation, única invitada al proceso. Sí, escucharon bien, única invitada al proceso. Gracias. Y si quieren escuchar otra cosa graciosa, pero no de risa, es momento de escuchar a una ministra de Estado hablando de los contratos emergentes de energía. Así es, hablamos de ella. La ministra encargada de energía dio una entrevista en donde dejó más dudas que certezas sobre el contrato con la empresa Progen, empresa que debe instalar motores eléctricos en el Salitral y en Quevedo. Bueno, ninguno de esos lugares tiene ni por asomo algo de empezado. Pero calma, seguro la ministra ya los llamó para hablar al respecto. Les pedimos durante dos veces y nunca contestaron. Bueno, no se preocupen. Seguro, igual los verificadores pudieron ir y chequear que todo esté en orden. Una vez pasa y ayer se les notificó que hoy día iba la verificadora y tampoco los dejaron entrar. Entonces, o sea, en verdad yo tampoco los entiendo a ellos. Lo peor es que esto dolería menos de no saber que el Estado contrató a Progen por 100 millones de dólares y ya se adelantaron 60. Máximas finanzas. Esto ya no es divertido, es triste. Bueno, pero es época de campañas y nosotras también vamos a tomarnos el trabajo de conocer a los candidatos y hoy le tocó a él. Así es, Carlos Rabascal, candidato presidencial de la izquierda democrática. Hola, Carlos. Hola, Valeria. Hola, Dana. Hola, Arianna. Bienvenido a Unix. Oiga, déjenme decirles que ustedes son un peligro. Así nos han dicho. Primero que se come en la cámara, un carisma maravilloso y tremendo y dos investigadoras al máximo. ¿Cómo es que hacía la ministra cuando fue candidata a MIS Ecuador? Claro, un baila ahí curioso. Sí, y veo que ya me sacan de arquero también. Es que aquí todos pagan, Carlos, todos pagan. Todos pagan. Nadie se escapa. Nadie se escapa. Pero bueno, entrando en materia, usted es ahora candidato por Izquierda Democrática, sin embargo, este no ha sido su único partido y por eso varias personas le dicen el candidato correísta camuflado. ¿Es así? No, no tengo nada de camuflado. Mi vida es transparente como Gasparín. En todo caso, nunca fui afiliado al correísmo y tampoco participé en su gobierno. Sí fui candidato a la vicepresidencia de la República. Eso sí, evidentemente, en el año 2021, fui candidato dentro de una alianza política que se llamó Unión por la Esperanza y en ese momento, recuerden que veníamos de un terremoto, veníamos de una pandemia, de un país complicado y era responsabilidad de cualquier ciudadano contribuir a la salida de la crisis. ¿Y cree que tal vez el hecho que ahorita esté por otro partido y antes esté, de cierta forma, subo relacionado con la Revolución Ciudadana, le va a jugar en contra en estas campañas? No, no, porque aquí lo importante es el pensamiento, la propuesta y la trayectoria. Y hablando justamente de pensamiento, usted mencionó en una entrevista que esta es la primera vez que usted se afilia a un partido y respalda con su ideología. ¿Cuál es esta y, por supuesto, cómo se diferencia con la del correísmo? La organización política se llama Izquierda Democrática y es socialdemocracia, que se fundamenta en la justicia social. ¿Y qué tiene que ver la justicia social con todo esto? Es en la defensa y en el acceso de los derechos fundamentales, como la educación, la salud, el trabajo, la seguridad, entre otras, ¿verdad? Y en ese sentido se pone al ser humano por encima de todo. La principal obligación de un gobernante es preocuparse por la construcción del bienestar social, el bienestar y la calidad de vida del pueblo ecuatoriano. Y yo le preguntaba cuál sería la diferencia con la ideología del correísmo. ¿Sería que ellos no se preocupan por la sociedad como sí lo haría la izquierda democrática? El correísmo es una corriente dentro de la centroizquierda, pero hoy en día el correísmo está extraviado. El correísmo está preocupado en sus temas personales, en la solución de sus problemas personales, de sus principales líderes. ¿Y la adicción al poder tal vez? ¿Y la qué? ¿Adicción al poder? Sí, puede ser. Mira tú, lo has definido muy bien. Hay una adicción al poder. Esa desesperación de permanencia en el poder le hace daño a toda democracia. Bien, y ahora sí ya un poco de propuestas, Dana. Bueno, antes de ir a mi pregunta como tal, quiero recordar que ayer usted me comentó cuál era su apodo y quisiera saber el detrás. ¿Eras tú? ¿Por qué Chilo? A ver, esos son temas que uno ni siquiera se llega a enterar y ni encuentra la razón. Mi hermano mayor, Julio, me decía, ¿Chilo, de dónde lo habrá sacado? No lo sé. Y a mí cuando me preguntaban cómo me llamaban, no podía decir Chilo, porque era muy pequeño y decía, ¿ilo? Ok, ok. Ahora sí, entrando en materia un poco, ¿cómo planea usted, como Carlos Rabascal, enfrentar la inseguridad y la violencia que vive actualmente el país? A ver, primero tenemos que entender el por qué se origina el tema de la inseguridad. Siete de cada diez ecuatorianos de la población económicamente activa viven en la informalidad y en la vulnerabilidad. No tienen trabajo estable, no tienen trabajo seguro. Eso significa que el día de mañana no saben con qué van a vivir. Si siete de cada diez ecuatorianos, que es la mayor parte de la población, viven en esos espacios de vulnerabilidad, el crimen organizado, el narcotráfico, les prácticamente se le constituye en una alternativa para poder vivir. ¿Y eso qué significa? Significa que la economía en el Ecuador está excluyendo las posibilidades del desarrollo de las personas. Por tanto, el primer problema que tenemos que atender para poder resolver estructuralmente la seguridad es hacer crecer la economía. Primer punto, yo no puedo separar la economía de la seguridad ni tampoco puedo separar la economía de la producción y del empleo en ese sentido. Pero vamos a la seguridad como tal, como se está entendiendo en el Ecuador, que me parece es un poco miope. Las fuerzas de seguridad en el Ecuador han sido abandonadas y en ese sentido hay que reinstitucionalizar las fuerzas de seguridad. Tú no combates al crimen organizado tan solo con militares o policías en la calle. Tú necesitas un sistema de inteligencia y contrainteligencia. ¿Qué significa el sistema de inteligencia? ¿Y qué significa el sistema de contrainteligencia? Es tener analizado y mapeado a todos estos movimientos irregulares para poder anticiparnos a esos movimientos y poderlos neutralizar en ese sentido. Para aquellos que necesitas, necesitas recursos y necesitas tecnología. Pero para poder fortalecer la institucionalidad, tenemos que fortalecer la Policía Nacional, que es la encargada de asegurar y defender la seguridad interna del país y la seguridad ciudadana. Pero la policía ha venido siendo la hermana pobre de las Fuerzas Armadas. Por tanto, tenemos que fortalecer la policía. Devolverle recursos, devolverle tecnología, basarse en sistemas de inteligencia, contrainteligencia y cambiar la estructura. Una policía civil especializada en temas de corrupción y crimen organizado, en la lucha contra ello, y una policía uniformada con presencia territorial bajo el concepto de descentralización. Y con sus especialidades, policía comunitaria, policía rural, policía vial, policía forestal, policía marítima, entre otras. Y eso lo complementas con reformas a la función judicial. Porque ¿de qué sirve que la policía tome, capture a los delincuentes del crimen organizado y la función judicial lo libere en términos de horas? Justamente entrando en ese tema, si clasificáramos a los candidatos presidenciales por un grupo que cree en la rehabilitación de delincuentes y otro que dice, mátenlos a todos, ¿en cuál cree usted que entraría? Si la solución fuera matar a todos, la humanidad hubiera desaparecido. No se trata de matar a todos, se trata de prevenir. Es que la vida no es un blanco y negro. Porque es muy fácil decir, voy a rehabilitar y no rehabilito. Ustedes acaban de presentar una noticia en Archidona. Ninguna población tiene una cárcel. ¿Por qué no quieren cárcel? Porque significa más inseguridad. Porque significa más inseguridad dentro de ese sector de la población. Entonces, lo que hay que hacer es, sí, tener la fuerza de seguridad que desaloje, pero necesitamos que el Estado ecuatoriano, en articulación de gobierno central y municipios, vuelvan a ocupar el espacio. Pero, ¿cómo ocupas el espacio? Ocupas el espacio con centros de desarrollo integral ciudadano-familiares, donde haya cultura a partir de las identidades, donde haya escuelas de arte en la sensibilidad del arte que proviene de esas identidades, multidisciplinaria, donde haya deporte, donde haya desarrollo de capacidades y habilidades, donde haya bibliotecas, ¿verdad? Y donde haya adicionalmente el desarrollo cognitivo de las personas, sobre todo de escasos recursos, que no han tenido la oportunidad de educarse. Llevando idiomas como inglés y como mandarín. Preparar a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes de esos sectores comunitarios, barriales, etcétera, etcétera, a que enfrenten la cotidianidad de la vida real. Pero si los abandonamos, esto es como la ley de la física, tú tienes un vacío. Si tú no lo das llenando, como dicen en la sierra, un tercero te lo llena. Carlos, y aquí también viene el tema de la juventud, ¿no? En la asamblea hace unos días se estaba debatiendo si juzgar a los menores de edad como adultos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Todo delito, constitucionalmente, tiene que ser sancionado. Toda transgresión de la ley tiene que ser sancionado. Pero las sanciones tienen que ir de acuerdo a la proporcionalidad del delito, en términos de la gravedad me refiero, y de acuerdo a la realidad de la persona que transgrede la ley, que en este caso la edad. No porque existe un delito cometido de un menor de edad, hay que sancionarlo como un adulto. La ley establece, ¿qué? Que los menores de edad tienen que ir a un centro de privación de libertad, pero en otro tipo de modelo. Si la pena va más allá del tema etario, es decir, si el chico tiene 16 años y la sanción es a 5 años, evidentemente tiene que cumplir primero hasta los 18 años, y luego tendrá que pasar a los centros de rehabilitación de adultos. Pero el tema no es ese, el tema es qué hacemos con esas personas. Porque un chico, un niño, no escoge ser delincuente. ¿O ustedes creen que escoge ser delincuente? No. ¿Ustedes creen que la gente escoge ser pobre? No. No escoge ser pobre. Ustedes creen que las brechas socioculturales, económicas en el país, son escogidas por aquellas personas que viven en esa informalidad, en esa vulnerabilidad. Eso no es conocer la pobreza en el Ecuador. Lamentablemente hay gobiernos que independientemente de la ideología no dimensionan la pobreza en el país como una clase media, alta y para arriba que tampoco identifica la real pobreza en el país. Yo las invito a que vayan a los sectores rurales. Entonces, Carlos, ¿cómo reactivarías la economía? La economía primero tenemos que reactivarla estructuralmente. Si dos ciudades en el Ecuador, Guayaquil y Quito, concentran gran parte de la economía, ¿qué significa? Que hay 219 ciudades que no han podido convertirse o crear nuevos actores económicos y construir nuevas riquezas. El hipercentralismo, es decir, un Estado central que quiera acaparar todo, no está permitiendo el desarrollo territorial. Y en ese sentido, vamos a plantear lo que ya establece la Constitución de la República, pero que hay que reforzar eso. Las regiones autonómicas descentralizadas. Regiones autonómicas descentralizadas que agrupen varias provincias de forma transversal, pero con un principio de subsidiariedad. Provincias pequeñas, provincias medianas y provincias grandes. Con competencias que puedan administrar sus propios recursos, que esa potencialidad que tienen en términos de fomento productivo, de producción primaria, agroindustrial, industrial y turística, puedan convertirlas realmente en fortalezas. De esa manera, desconcentramos el poder político y permitimos a cada uno de esos territorios activar economía. Presiona el crecimiento económico. Y cuando se presiona el crecimiento económico, ¿qué pasa? Crece el consumo, crece la producción y crece el empleo. Estamos en una deuda interna. En una deuda social tremendamente. Y también externa. ¿Usted se volvería a endeudar, al menos al electador? No. ¿No lo haría? A ver, no se trata de no endeudar. Se trata de ser inteligente en la política del endeudamiento. Entonces sí se endeudaría. Pero inteligentemente. Siempre inteligentemente, mi querida Ariana. Siempre inteligentemente. Pero vamos a lo siguiente, Ariana. ¿Sabes a cuánto asciende la deuda del país? Más de... Uf. Es tres vidas y la otra sería con China. ¿Qué significa más de uf? Y el 2025-2016 también aumenta la deuda externa. A ver, ahorita estamos más o menos en casi... Vamos a cerrar el año en casi 90 mil millones de dólares. Y el tamaño de la economía del Ecuador es de 100 mil millones de dólares. Y ya ni siquiera 100 mil, porque el PIB disminuyó en 2.2%. ¿Qué significa eso? Que estamos con un nivel de deuda que prácticamente no es viable y que más bien se está transformando en impagable. Toda deuda, toda obligación, como la palabra, hay que honrarla. Por tanto, hay que pagarla. El problema es cómo la podemos pagar. Y entonces, aquí lo que tenemos que hacer es lo que le pasa a cualquier ciudadano común. Tú tienes un negocio y dices, debo 100, pero mis ventas han bajado. Entonces, voy al banco y le digo, señor, te quiero pagar, pero las ventas han bajado. No te puedo pagar. Bájame el dividendo, aplíame el plazo, dame oxígeno financiero. No te preocupes, te voy a pagar más intereses, pero tengo el oxígeno financiero para poder pagar. Un acreedor, ¿qué le preocupa? Que le paguen. Por tanto, se fija en la capacidad de la fuente de repago. Y eso es lo inteligente. Ir, hablar, reestructurar y cumplir. Pero, mientras tanto, no asfixio el sector productivo que es el que me genera el empleo. No asfixio al ciudadano. Y ahorita con los apagones. Con los apagones, eso sí es un problema serio. Y ahorita van a pagar el sector industrial. Al menos algunas, siete. Bueno, ya salió... A ver, aquí hay una precisión, Ariana, Dana y Valeria. Eso fue lo que dijo Inés Manzano, que la pudimos ver en uno de los videos. Claro. Ya, pero ya también aclararon a decir que no va a haber apagones industriales. Es decir, ese es el problema. Ese es el problema. Tenemos una margarita y deshojamos. Cortamos, no cortamos. Cortamos, no cortamos. Es decir, el propio gobierno no tiene clara cuál es la solución. ¿Cree que es una estrategia política? Anunciar irresponsablemente las cosas que no puede controlar generan más incertidumbre y se afecta la credibilidad. Y lo peor que le puede pasar a un gobierno es perder la credibilidad porque afecta directamente a qué? A la vida de las familias ecuatorianas y afecta también al sector empresarial, que es el que produce riqueza y el que produce empleo, el que genera empleo. Bueno, pero igual claramente las decisiones, por lo menos las últimas decisiones que Novoa ha tomado es con mira a las elecciones generales y ganar y una reelección, ¿no? Tú lo has dicho y me has liberado de decirte. Bueno, pero en todo caso, ¿usted cree que tal vez uno debe sacrificarse para conseguir un objetivo? A ver, yo creo que la vida es un sacrificio. O sea, yo lo digo en el marco de este discurso que decía Novoa de, bueno, subamos el IVA al 15%, financiemos el conflicto armado interno, sacrifiquémonos, pongámonos la camisa. ¿Usted también sería usted que llegara a la presidencia mantendría el 15%? No, yo no mantendría eso por una sencilla razón, Ana. Y gracias por la pregunta, porque esto me permite explicar otro tema que está relacionado con el tema de la economía. A ver, el gobierno central, que es el máximo representante del Estado ecuatoriano, ¿qué ha hecho? Me refiero al gobierno de Daniel Novoa. Eleva el IVA del 12 al 15%. Cada punto de incremento del IVA representa 500 millones de dólares, por 3.500 millones de dólares. Pero adicionalmente, ¿qué pasa? Adicionalmente, le debe a los municipios, le debe a las prefecturas, le debe a proveedores y le debe al seguro social. Real, recuerden esta cifra, 1.500 millones. Sumado a estos otros rubros que también les debe, más o menos suman 10.000 millones de dólares. A lo mejor es más, ¿ok? Pero, ¿qué significa? Que si retira 1.500 millones por concepto de IVA, ¿de dónde los retira? ¿Saben de dónde los retira? ¿La educación? ¿La salud? ¿Vas fiscalizando? No, vamos por partes. Vamos por partes. Hay fuentes y usos de fondos. Los retira el bolsillo de cada uno de ustedes. También. Los retira el sector empresarial. ¿Sí? Porque, ¿quién transacciona en la economía? Son personas naturales y las empresas. Entonces, ¿qué hace? Al retirarlo de los bolsillos de la familia ecuatoriana y al retirar esos 1.500 millones de las empresas, está retirando esos dineros de la economía interna. De la economía interna. Dejan de circular. Si los hubiera reinvertido en obra, fuera distinto. Pero los está utilizando para mandarlos afuera para pagar deuda. ¿Ok? Pero si adicionalmente no le paga a los municipios, no le paga a las prefecturas, no le paga al IES y a los proveedores, también está retirando esos dineros de la economía. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es activar la cadena de pagos. Yo liberaría fondos. ¿A qué me refiero por esto? Disminuiría el IVA del 15 al 13%. No al 12, porque ya hay una ley que establece una base del 13%. ¿Y para qué voy a perder el tiempo yendo a una reforma legal o a un congreso que está sintonizando cualquier otra música? Y cualquier otra sintonía, ¿verdad? Entonces, si voy a liberar dos puntos, ¿qué libero? Mil millones de dólares. ¿En el IVA? ¿De dónde lo estoy incorporando? Le estoy devolviendo esos mil millones como capacidad de consumo de ustedes tres. De ustedes tres como símbolo de los 18 millones ecuatorianos y del sector empresarial. Entonces, ya hay mil millones en la economía. Y además, si me siento con todos estos acreedores internos, le digo, vamos a hacer un plan de pago. No les puedo pagar los 10 mil de golpe, de la noche a la mañana, pero vamos a hacer este plan de pago. Puedo pagar, por decirles algo, mil millones anuales, ¿verdad? Estoy devolviendo esos dineros a la economía. Esos dineros comienzan a circular en las 24 provincias, en los 221 cantones, ¿qué significa eso? Que activa el consumo. A mayor consumo, mayor producción. Mayor consumo demanda, mayor producción oferta. Pero cuando hay mayor consumo, mayor producción, mayor empleo. Ingeniero comercial. Ingeniero comercial, ¿verdad? Ahora, antes de ir cerrando... ¿Tú eres la seria? No, no. No eres la seria. Para nada. Ahora, este... O sea, ahora ir cerrando, ya me estás despidiendo. Ya hablaste mucho, ahora te vas. Quisiéramos quedarnos más tiempo, pero complicado. La telección ha sido yo de la tele. Ah, no me digas, yo no tengo experiencia. Ok, ¿cómo evalúa usted la relación entre el periodismo y el gobierno actual, tomando en cuenta casos como los de Alondra Santiago, señalados como un ataque a la libertad de expresión? A ver, ¿de dónde viene la libertad de expresión? Para ese examen. No se miren, no se miren. Para ese examen, ¿de cuál es la respuesta correcta? Ah, verdadero o falso. Pregúntala, démonos. A ver, la libertad de expresión... En la LOC del 2022 lo establecen también en la... O sea, de un derecho simple. Muy bien, a mí me gusta es la lógica, es decir, el desarrollo del pensamiento. Porque las leyes pueden atentar incluso a la libertad del pensamiento. La libertad de expresión no es otra cosa que la verbalización de tu pensamiento. Entonces, si tú atentas a la libertad de expresión, estás atentando contra un derecho que es fundamental en la vida del ser humano. Que es el pensamiento, libre pensamiento. Ese libre pensamiento verbalizado, que se llama libertad de expresión, no se puede ver atentado ni por una ley, ni por el autorectalismo. Porque tú tienes derecho a pensar. Que coincidamos o no coincidamos, eso no tiene importancia. Porque en el mundo, el 100% de la humanidad no va a coincidir. Por eso existen las ideologías. Y las ideologías están ligadas a intereses. Un gobernante tiene que tener el respeto por esos derechos fundamentales. Y por tanto, aunque no me guste la opinión de una de ustedes, por no coincidir o tan solo porque están haciendo una crítica a una política de Estado o gubernamental, el gobernante tiene que tener la obligación de respetarla. Y eso se llama tolerancia. Cuando un gobernante pierde el atributo de la tolerancia, se convierte en autoritario. Entonces usted piensa que el gobierno de Daniel Novoa es autoritario. Y no solamente es el gobierno de Daniel Novoa. Bueno, también lo vimos en otros gobiernos anteriores. Eso lamentablemente es la pandemia de la vanidad. Que creen que todos lo hacen bien. Y va con el tema que Valeria decida, que es la adicción al poder. Bien, muchísimas gracias, Carlos, por la entrevista. Por supuesto, invitado a una próxima ocasión. Si usted desea, puede regresar. Pero que me gusta, ¿cómo era? De él. El rock. Ya lo va a escuchar al final. Pero bueno. Bueno, no, gracias a ustedes. Las felicito. Muchas gracias. Que tienen un carisma muy fuerte. Se comen la cámara, la pantalla. Y les aseguro que ustedes en poco tiempo se van a convertir en los referentes del nuevo periodismo. Que lo necesita el país. Muchas gracias, Carlos. A ustedes. Y así, amigos, con esas palabras de el candidato presidencial de la izquierda democrática, Carlos Rabascal. Cerramos este episodio delirante de noticias imposibles y entrevistas entendibles. Ustedes apoyen divulgando esto con sus likes, sus compartidos y sus comentarios. Y suscríbanse con campanita porque si no lo hacen, puedes terminar como Andrea Robo, que con carta y chat si todo terminó censurada hoy en la asamblea. Porque si hay algo más traicionero que pertenecer al gobierno, es que tu futuro como servidor público dependa de los asambleistas. Un abrazo. Un abrazo. ¡Es lunes! ¡Estamos viernes! ¡Venme, venme, venme, venme! Nos vemos el lunes.